Hola, futboleros. ¿Cómo les va? Bueno, aquí estamos con un partido de la Copa Argentina, en este caso. En el estadio Diego Armando Maradona, acá en la cancha de Argentinos Juniors, Capital Federal, Huracán y Vélez Arfield se enfrentan. Bueno, el equipo Globito viene a empatar 0 a 0 frente a Defensa y Justicia por liga. 0 a 0 empatado con Unión, también por liga. 3 a 1 le ganaba Gimnasia de la Plata, 1 a 0 le ganaba Añuls por liga y 1 a 0 le ganaba Colón, también en este caso por la Copa Argentina. Vélez viene de infeccionar 1 a 0 frente a Independiente de Visita, 4 a 0, había arrancado bien pero se quedó. 4 a 0 perdida de local frente a Boca, empataba 100 goles frente a Talleres, 2 a 0 le ganaba Atlético de Tucumán y 1 a 0 le ganaba Aldo Civi por Copa Argentina. Antes que nada no se olviden del ABF, el aporte voluntario futbolero, abajo en descripción tienen el link para pasar por ahí, abren y hacen el aporte. No importa la cantidad, simplemente importa el hecho de pasar por ahí y hacer el aporte. 1 dólar, 2 dólares, 3 dólares, lo que crean que pueden, bueno ahí está para, no se olviden, es imprescindible para la sustentabilidad del canal. Patricio Lustó va a ser el árbitro, Huracán está décimo en la tabla de la liga, esto es Copa Argentina pero para ver cómo está en la liga. Está décimo después de 5 partidos con 8 unidades y una diferencia de más 1, Vélez que había arrancado bien, estuvo puntero un tiempo ya, con todas esas derrotas se fue para abajo. Está décimo quinto, después de 5 fechas sin diferencia de gol más 0, 7 puntos solamente. Había arrancado con los 2, creo que los 3 partidos primero, los 2 primeros partidos los ganó, pues empató y después ya empezó a perder. Igual van 5 fechas, pero bueno, no le están saliendo las cosas al equipo de Vélez. Santiago Cáceres, Matías Vargas, Gonzalo Bergesio y Maximiliano Romero, los de Omar de Felipe, bueno, 20-30 a la hora de inicio acá de Argentina. Está muy bajo Vélez y bien Huracán, pasa que está ahí el empate, el empate entre 0-0 y 1-1, después los penales, bueno, Dios dirá, pero en cuanto a porcentaje es 40% para el empate y Huracán también tiene un 40%, ahí en esos 12 se debate creo que la BF, la posibilidad de pasar, así que Huracán tiene la ventaja me parece a mí. Así que, bueno, creo que por ahí va la cosa. No se olviden de la BF, nada más, muchísimas gracias, abrazo de gol para todos.